Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Rodrigo Valenzuela ante Flamengo por la fecha 3 Copa Libertadores 2022, con Pérez en el arco. Rebolledo hasta Buruaga, Galán y Parod en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Leiva, Orellana y Gutiérrez. En el ataque estaría Fuen Salida, San Pedro y Cuevas. Por su lado el equipo del técnico Pablo Sousa comenzaría con Santos en el arco. Luis, Pablo, Isla y Arao conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Maya, Gómez y Diarra Jaeta. Y en el ataque tendríamos Enrique, Ribeiro y Gabriel. Cabe resaltar que este partido se jugará el 28 de abril a las 6 de la tarde, hora de Chile, y el 7 de la noche, hora de Brasil. Ojo que en la tabla de posiciones Católica se encuentra en el puesto 3 con 3 puntos. Mientras que Flamengo se encuentra en el primer lugar con 6 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.